Y luego para ti Para que busques como dice tu destino Te dejo libre No quiero ser el que gran estorbo en tu camino Es tan fácil De entenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arranca del corazón Queda el desecho De un desierto ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? No hay tu por el ni medicina Solo dos de dos de todo ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Salvará este dolor Se me dio, se regresa Y volverá Este corazón Te dejo libre Para que busques como dice tu destino Te dejo libre No quiero ser el que gran estorbo en tu camino Es tan fácil De entenderme de lo que tanto y tanto quiero Pero que duele Cuando te arranca del corazón Queda el desierto ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor en tu corazón? No hay doctor en mi medicina Solo dos de dos de todo ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor en mi medicina Solo ella si regresa ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor quedas herido No hay alivio que tortura ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor en mi medicina Solo dos de dos de todo ¿Quién cura un corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella si regresa Salvará este dolor 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 Salvará este dolor